hola hola chicas lindas cuponeras y ahorradoras bienvenidas una vez más a su canal pues bueno chicas aquí quiero compartirles los cupones que tenemos en la aplicación de wellgreens este de 3 dólares en 15 pues para que ustedes no olviden darles clip este de 5 dólares en 20 ojalá chicas que ustedes también hayan recibido estos cupones se van a estar expirando para el 30 de mayo por si ustedes por ahí tienen alguna compra pendiente pues para que les estén descontando sus cupones este de 5 dólares en 15 pues están muy bien amigas los cupones por ahí no olviden darles clip pues era todo lo que quería compartirles amigas este de 5 dólares en 12 era todo lo que quería compartirles chicas si eres nueva visitando mi canal te invito a que te suscribas que me regales tu like que compartas y pues muchas gracias y hasta luego bye bye